Hola, y bienvenido al 2010 Propano 400 solo en televisión del Ego en Español. Me llamo María Cortez y nosotros esperamos algún nudillo duro y blanco que compite hoy. Aquí está su orden. Gentlemen, start your vengeance. Hay la orden, y Alberto, ¿qué piensa usted de esta carrera? Bien. El Santo Louie Super Autopista es un ancho fuera vestigio que permite 3 a 4 competir a 8. Y nosotros esperaremos muchos choques aquí hoy. Gracias, Alberto, y aquí está su comenzar forma fila para la carrera actual. Después de que el comenzar forme fila es jugado iremos a una interrupción del comercial para alguna razón. Regresamos como el comienzo del 2010 Propano 500 hicieron por NASCAR del Ego que 88 ventilador está ahora en camino. Nos embarcamos a Jan Menninger y entonces el paquete entero fue 3 y 4, quizá un 5 ancho. No, no, tenemos una vuelta. Coa y Logan duramente desde la pared de hoy yo de interior, y que terminara su día seguramente. La seguridad tripula con un rápido recoge y hacemos más probable tiene un verde muy pronto. Veamos sucedió, ¿qué demonios aquí? Jamiema que entró en la espalda de él en el trío baló, y Logan no lo perdió. María, podría haber guardado ese coche. Desgraciadamente debemos ir a una interrupción. Regresamos, Bandera Verde que compite, apresura y deposita en Santo Lowe's Super Autopista aquí con el primer reinicio del día después del choque duro de Joey Logano. ¿Por qué consiguen ellos 3 ancho como esto? Eso es exactamente porque yo odio esta clase de competir. Significo que el grande es fresco, pero qué clase de fabricante de carrera después desea esta clase de sangre y herida. Después, estos restos inmensos que yo no pienso, hay mucha de una carrera ahora. La bandera roja ha sido demostrada en el vestigio aquí. Estos restos quitaron hasta, va a visitar al Mendinger. Y nosotros ahora vamos en Bowyer de Clint en la leva de tabla como consigue remolcado. ¿Qué viejo se no irá de los restos? Echemos una mirada a la repetición del desagradable. Sam Ornish Jr., lo que el pedímetro de carajo, fue 4 ancho. Quitó la mitad del campo y el líder, y de usted mismo, es un idiota de mierda Ornish. Nazcar DeLego, que 88 ventilador, es un carajo de asno también. Seremos inmediatamente. Regresamos, como estamos a abordar en el 99 de Carla Eduardo. Ahora en abordar el 48 de Himman y el trabajo Johnson. Y otra vez. Ellos van 3-4 ancho, y no paran a hacerlo. Esto, es lo que los consiguió en problemas en primer lugar. El Giot Sadler tiene un plomo sobre un 3-paquete ancho. Otro signo de desastre, para estos coches que compiten. Rosa Cortés, ¿cómo consiguió usted aquí usted el pedazo de mierda? La historia larga. Podemos volver nosotros a la carrera. Las entradas en boxes sucedieron con personas quien fueron involed en el desagradable y sobreviven. Se parece al paquete a que ha almado ahora. Ahora Eduardo al plomo. Rosa, ¿usted nunca es emocionado? Ah, espera. Hay coches que vienen, para entradas en boxes. Se parece al viajar grande sin con Nazcar se ponen ahora. Alberto, se cayó y mira al Dios Carrera Maldita, por favor. Ahora las Ford entran en hoyo. Esto no es un vestigio de diseño, así que usted no necesita un socio. Seremos inmediatamente. Regresamos y estamos a abordar en el 88 de Menor de Corazón de Carajo de Valle. Amlin está fuera de aquí. Corteja o... Danny Amlin del número 11 FedEx Toyota se quedó sin gasolina. La pobre. David Ragan sigue estancado. Mientras que Kevin Arby, Killebus, Chihamian, Murrayer en una parada en boxes. Parece que va a tomar a la derecha del lado de los neumáticos y solo la cabeza con cerca de tres cuartos del tanque de gas. Hola, y estamos de vuelta aquí, en el verde de probano de 400. A medida que avanzamos de a bordo con Dale Earnhardt, estúpida puta madre y unión. Mierda, ¿por qué son tan arrugada como eso en la recta opuesta? Rosa, se trata de NASCAR, que son idiotas de carreras alrededor de un círculo de 400 millas. Se aburren después de un tiempo. ¿Por qué hay tantas cámaras de mesa? No, no, Jimmy Johnson, el campeón de tiempo de 5, ha tejido inotablemente no golpear nada en absoluto. Gran coche allí. Aquí hay otro retraso de repetición de la jugada. Parece que Jimmy se recorta por Greg Biffle del número 16 de Ford. Claro que parece que es así, que ahorrar sin embargo. Y, por un giro del destino, no puede iniciar su coche. Increíble. Sí, impresionante. Ja, ja. Y estaremos de vuelta. Estamos de vuelta, para una zona verde, acabado en blanco, a cuadros con dos vueltas para el final. Aquí última vuelta de la esquina, una vuelta para ir en el propano 400. Se trata de Tony Stewart y Jeff Curtón de lado a lado entrar en las curvas loídos. Bajan la espalda recta, y van en la curva 3, y un big work involucrar a todos, y no es un acabado de fotos en la línea y el ganador es Jeff Sadler. Tony Stewart se muerde la más grande aquí, Tony, ¿te me enteras que volcó en la barrera de neumáticos? Ay, ¿sólo hay un gran río de coches por todas partes en la pista? Esto puede tardar un tiempo muy largo para limpiar. Bueno, Elliot Sadler se hace un desgaste después de un triunfo bien ganado. Aquí es duro choque de Tony Stewart, ¡ay, que debe doler! Si la cámara se va, usted sabe que es un desastre mal. De todas formas, ¿qué concluirá nuestra transmisión de televisión? Se apligó, este ha sido María Cortez, y mi hermano Alberto, y mi culo barato hermana Rosa, hasta luego. Gracias por ver el video.